En el día de hoy estoy investigando un tema que me causó mucha curiosidad y no sé, me gusta, me gusta este tema y quería compartirlo con ustedes y es el cómo la Biblia ve a los ancianos. Entonces, en uno de los versículos que leí de la Biblia, hay uno que me pareció como más, como el que más me llamó la atención, ¿no? Y es Jod 12, 12. Dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad está la inteligencia. En un artículo que leí, a raíz de eso, de ese versículo, yo me puse a seguir investigando y encontré un artículo que decía, la vejez según Dios, la vejez según Dios es vista como gloria, hermosura, honra, inteligencia, vigor, edad fructífera, vida interior renovada, guiar y enseñar. Y estas dos últimas me causaron tanta, tanta, como tanta curiosidad y me ha hecho esta pregunta siempre, guiar y enseñar. Y el pueblo de Dios, los ancianos eran muy respetados, eran los que tomaban las decisiones, eran los que aconsejaban al rey y todo el mundo iba a donde ellos a pedirle consejos y todo. Y la pregunta mía es, ¿en qué momento los ancianos de este siglo y del siglo pasado perdieron el rumbo ese de ser nuestros líderes, de ser nuestros guías? ¿En qué momento ellos dejaron de ser las personas que infundían respeto, infundían sabiduría? Y uno ve hoy en día, los ancianos de hoy en día, y no digo todo, pero la gran mayoría dan malos consejos a sus nietos, dan malos consejos a sus hijos, y dan malos ejemplos. Qué bonito sería que los ancianos de hoy en día retomaran otra vez ese poder, esa enseñanza, y que le enseñaran a sus nietos a buscar de Dios, a predicarle la palabra, a guiarlos por el buen camino. Qué bonito sería que nuestros ancianos nos guiaran, nos sacaran de tanta incertidumbre y de tanta inexperiencia y de tantos tropezones que cometemos en la vida.